La reforma al Poder Judicial, que ojalá los integrantes de la Judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen, porque sí está mal el Poder Judicial con todo respeto a su independencia. Esto que ayer se dio a conocer del juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado como a 70 implicados, 120 implicados. Y saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. Son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público. O sea, forma, no fondo, puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que eso es chueco, pero sin duda no es justicia.